Datos de femicidios en Argentina indican que en 2024 el 66% de las mujeres fueron asesinadas en su domicilio, en su trabajo o en la vivienda que compartían con el atacante. En un 84% se comprobó la existencia de una relación preexistente entre la víctima y el victimario. Además, se registraron 169 damnificados colaterales, niñas y niños que se quedaron sin sus madres. El apuñalamiento fue el método más utilizado para cometer las muertes, seguido por el uso de armas de fuego y el estrangulamiento. 21 mujeres fueron violadas antes de ser asesinadas, en proporción con su población. Chaco encabeza la lista de provincias con más femicidios, al igual que el año pasado. Le siguen Santiago del Estero, Misiones, Chubut y Salta. La cara visible de la estafa piramidal de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, se declaró inocente este lunes al declarar ante el Tribunal de Juicio en Goya. Nunca construí una asociación ilícita, me declaro inocente, aseveró ante la mirada de los jueces. Aseguró que todas las empresas bajo su dirección fueron creadas legalmente y acusó a la prensa, iglesias y sistemas financieros de difamarlo. Me considero víctima de un juicio nulo e ilegal, sostuvo Cositorto para detallar que los emprendimientos, incluidas actividades de coaching y trading, fueron supervisados jurídicamente. Negó haber liderado una asociación ilícita o cometido estafas y atribuyó los problemas financieros a embargos que, según explicó, impidieron cumplir contratos. El debate, que continuará hasta el jueves, tuvo acceso libre para los medios periodísticos. Cositorto denunció maltratos sufridos en presión y advirtió que tomará acciones legales contra quienes lo custodian. Lo único que pido es que me dejen trabajar, concluyó en su primera intervención en el juicio el dato al que se pudo acceder. Cositorto tendrían millones de dólares invertidos en criptomoneda. Aseguran que todos los días repasa esa información en su lugar de detención. Además, investigaciones privadas detectaron cuentas a su nombre en China. El cálculo más optimista por cuatro juicios que tiene en la Argentina es una condena libriana de 20 años de prisión. Quienes estudiaron su perfil lo califican de desconfiado y avaro. En la otra faceta de sus enjuiciamientos, es probable que aparezca la figura del lavado de dinero. Y Cositorto tendría que sentarse ante los jueces federales. Como se dice en la jerga popular, tiene para rato. El jueves 21 de noviembre, en el complejo Shapire, ubicado sobre la avenida Raúl Alfonsín, se realizó una cena de egresados que incluyó a varios colegios de la capital de Corrientes. Durante el evento, hubo padres que se quejaron porque los asistentes, incluidos menores de edad, fueron sometidos a cacheos realizados por personal de seguridad y agentes femeninas de la policía de Corrientes, sin que hubiera un previo aviso ni consentimiento. Expresaron indignación relatando que las adolescentes, algunas con vestimenta ligera, fueron tratadas con métodos considerados inapropiados. Asimismo, los chicos recibieron golpes en el tobillo, como si se trataran de delincuentes detenidos en la vía pública. También señalaron que, al retirarse del predio para acompañar a alguien que ya se iba, los menores enfrentaron restricciones arbitrarias, como la prohibición de reingresos sin brazaletes identificatorios, los cuales nunca fueron entregados. Además, cuestionaron la falta de un contrato formal que detallara las condiciones del servicio. El último viernes 22 de noviembre terminó el plazo de presentación de nuevas afiliaciones en la Unión Cívica Radical de Corrientes. Según informó la intervención partidaria, se presentaron 5.000 flamantes incorporaciones al padrón. Son bastante menos de las publicitadas hace dos meses atrás, cuando se dijo que se habían hecho 25.000 fichas. Ahora la documentación será revisada y luego enviada a la Justicia Federal con competencia electoral de Corrientes. En su momento justamente el sector que responde al exgobernador Ricardo Colombi, había plantado la nulidad de estas inscripciones por presuntas irregularidades en los trámites de afiliación. Tanto que solicitaron que se suspenda la elección interna fijada para el próximo 22 de diciembre. Asimismo, Colombi y sus alfiles no se apartarán de su estrategia de seguir judicializando los comicios internos. Esta semana le harían un urgimiento al interventor Julián Galdeano para después arremeter ante los estrados federales con la firme idea de trabar el proceso. Mientras tanto el mercedeño sigue tejiendo alianzas con el justicialismo K en un acuerdo oculto con el bailantero José Otavis, de quien aseguran es el mandadero oficial de Cristina Fernández de Kirchner en Corrientes. Este martes habrá una mínima de 25 grados y una máxima de 33. Con el cielo cubierto de nubes, se anuncian lluvias, clima inestable y húmedo en la ciudad de Corrientes. Ingresa a TV Tarahui a través de su canal por YouTube y hace un recorrido por las producciones de investigaciones periodísticas de primer nivel. Suscríbete y déjanos tu comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!